El Tribunal de Juiciorales de la Penal de Arica está trabajando en la preparación de un proyecto que está titulado como Audiencia de Explicación de Fallo. Este proyecto nace a raíz de las reuniones que se han realizado con la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal aquí en la ciudad de Arica. A raíz de la coordinación y preparación de todo lo que tiene que ver con los tribunales de ejecución, cuando se inicia todo este trabajo, se consulta a los tribunales orales de los penales, específico al Tribunal Oral de Arica, sobre nuestra participación en ese tipo de procedimiento, como nosotros no tenemos participación en lo que es ejecución, sí hicimos presente que ya estábamos trabajando nosotros en un proyecto que tenía por finalidad ajustarnos a todo lo que tiene que ver con el plan estratégico del Poder Judicial 2021-2025 para poder llevar nuestras sentencias a un lenguaje mucho más expedito para la ciudadanía, más claro para la ciudadanía. Y en ese sentido preparamos un proyecto que tiene por objeto explicar o hacer audiencias en las que pudiésemos acercar a un lenguaje más cotidiano hacia tanto el sentenciado como a las víctimas que tuviesen interés en tener un contacto con los jueces, en ese sentido. Se hizo contacto, se preparó este proyecto y se expuso ante la Ceremi de la Ciudad de Justicia, la ciudad de Arica, lo que gustó bastante, y se está trabajando precisamente en afinar esos detalles. El proyecto lo que contempla es luego de determinado juicio hacer una audiencia en la cual se le permite o se le da la opción al sentenciado para que pueda tener contacto con uno de los jueces del juicio para que en términos bastante sencillos le pueda explicar la sentencia o el resultado de la sentencia y también para coordinar con la fiscalía, en este caso específico con la unidad de víctima y testigo, para que las víctimas que tengan interés puedan tener una audiencia también con alguno de los jueces que participaran en el juicio que les pueda traducir en un lenguaje claro la resolución judicial.